Vamos a bailar una cumbia sabrosa, esta noche, ahora corregida y aumentada Vamos a bailar, se llama la cumbia, la cumbia, quiero volar El sentimiento y el sabor Grupo Los Ángeles Sonideros Vamos a bailar, chamacos, toda la banda que nos acompaña en este bonito programa, sí señor Una cumbia sabrosa por parte de Conducto Sonido Superbato Hoy en este bonito programa, sí señor Vamos a bailar El Superbato El sentimiento y el sabor Grupo Los Ángeles Sonideros Báilale Malinky Esta noche Échala Puro, 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 pero puro Vamos a bailar Pa' la cámara chambera Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera Ay mamachita Esta noche Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Se llama la cumbia Esta noche quiero volar Así se llama Así se llama Junto con el sol Vamos a bailar Esta noche quiero volar Para mi compadre Tony La cámara chambera Esta noche Quiero volar Puro Superbato Puro Superbato Puro Superbato Puro, pero, 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 pero Échale Regálame esta noche Regálame tu vida Pa' el Lopita Hernández Esta noche felicidades Regálame tu vida Venga ese amor Regálame esta noche Pa' mi cartelito La cámara chambera Regálame esta noche Regálame tu vida Échale El color del mar te acompañará Blanco llevará Quedará Polvo que arderá Un color azul El color del mar te acompañará Blanco llevará Vamos a bailar Polvo que arderá Esa noche El famoso Marquito Y los malé Ritmos Sabor Échale sabor Ejido Guerrero Báilalo Y para la famosa Isabel Emiliano Para el suyendo Malinky Esta noche Esta noche Venga sabor Al fin del mundo Por tu amor Para el pasión latín Quiero volar El conquistador El conquistador El conquistador El conquistador El conquistador Esta noche Quiero volar Hasta el fin del mundo Por tu amor Esta noche Quiero volar Encontrarme Junto con el sol Regalame esta noche Regalame tu vida Vamos a bailar Regalame esta noche Regalame tu vida Échale Regalame esta noche Regalame tu vida Para la cámara chambera Regalame esta noche Chúpale carnal Regalame tu vida Vámonos Un color azul Esta noche El color del mar Te acompañará Blanco llevará Para los peligrosos De la cumbia presente Un color azul Para el lámpar Te acompañará Suido de lámpar Ajíjo Todo quedará Polvo que arderá Se va la cumbia El que representa A Toto Tete El famoso mongling De los indescutibles Del sabor Regalame esta noche Regalame tu vida Regalame esta noche Regalame tu vida Regalame esta noche Regalame tu vida Báilalo Esta noche Regalame tu vida Un color azul Saludos para Toda la gente De la trinidad Tepango Regalame tu vida 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 Esta noche El perfecto sabor A todo el leque El famoso mongling De los indestructibles del sabor Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Ay mamachita El super vato Bueno, pues estamos en casa Continuamos a avanzar Esta noche